El final lo único que queda son los valores Hay valores que no se respeten No quiere decir que no haya Como hay mil estrellas Aún en las noches nubladas Hay prohombres que no resplandezcan No quiere decir que no honren al género humano Desde algún anónimo orden Existe la luz Aún en penumbras Y está la verdad tras la duda Convive en el mal Con el bien en pugna Como con el sol y la luna Resiste el amor Cuando el odio abruma Y la realidad La mía La tuya No es la que nos dan Miserable y turbia Solo hay que buscar En la fuente pura Ay, principios Aun cuando solo parezca que mandan los fines ¿Cómo hay arquetipos aun cuando los tipos dominen? Hay valores que no se respeten, no quiere decir que no sigan Habiendo creyentes que en esos valores se inspiran Existe la luz aun en penumbras y está la verdad tras la duda Convive en el mar con el bien en pugna Como con el sol la luna Resiste el amor cuando el odio abruma Y la realidad La mía, la tuya, no es la que nos dan Miserable y turbia Solo hay que buscar En la fuente pura No, no es la que nos dan